Hay muchos casos de nuevas temporadas en la palabra cuando Dios levantó al profeta Elías venían de una miseria feroz por causa de una sequía de más de tres años, sequía totalmente cerrada, absoluta y cuando Elías construyó su altar y declaró que venía la nueva temporada vino abundancia sobre esa tierra los discípulos estaban escondidos, inquietos de aquí para allá pero Dios les había dicho quédense en Jerusalén porque va a empezar una nueva temporada y ellos estaban encerrados por miedo a los judíos, dice la palabra y ¿sabe lo que pasó? cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos hubo un rompimiento y desde ese momento no pararon de evangelizar hasta hoy no hemos parado de evangelizar porque empezó una nueva temporada empieza un día nuevo para usted empieza un día nuevo para la iglesia empieza un día nuevo para el área del gran resistencia y de las ciudades con las que estamos trabajando cuando digo resistencia técnicamente Corrientes es otra ciudad pero espiritualmente estamos vinculados y yo sé que Corrientes también va a ser afectado en este tiempo con esta unción que viene va a ser muy fuerte muy fuerte créalo, tómenlo en el libro de Josué se ve un gran cambio de temporada de 40 años de desierto ya eran salvos de faraón pero de 40 años de desierto entraban al lugar donde ellos iban a empezar a ver la abundancia, la conquista, la libertad, la plenitud y un montón de cosas que no habían visto antes entonces en el capítulo 1 del libro de Josué dice después de la muerte de Moisés Dios habló con Josué hijo de Num que había sido ayudante de Moisés y Dios le dijo a Josué ahora que mi servidor Moisés ha muerto te toca a ti guiar al pueblo de Israel ahora Dios lo estaba preparando para entrar Moisés había venido con ellos pero ahora Dios lo estaba haciendo entrar a la tierra prometida saben todo eso es figura de lo que iba a pasar ahora y dicen los los expertos, los teólogos que Moisés es una figura representativa de Cristo faraón representa al diablo que tiene a la gente esclavizada y Moisés como Jesucristo es levantado y saca a la gente de la esclavitud y va yendo camino a la tierra prometida ahora la historia cuenta que por desobediencia se quedaron 40 años dando vuelta y cuando Moisés muere Dios le dice quiero que veas lo subió al monte vio la tierra prometida pero no entró no entró y entonces Dios le habla a Josué y dice ahora vos sos quien va a guiar al pueblo para entrar a la plenitud que está del otro lado en términos espirituales hay toda una representatividad así como Abraham representa a Dios Padre porque entregó a su hijo para la multiplicación del mundo así Moisés representa también a Jesús que lo sacó del desierto pero la gente estaba en el desierto y Dios levantó a Josué dijo Josué a quien representa Josué representa a la iglesia llena del Espíritu Santo y a cristianos llenos del Espíritu Santo que se animan a entrar a la tierra y se animan a ayudar y a guiar a otros para que entren a la plenitud de Dios así que cuando Dios dice mi siervo Moisés ha muerto es Cristo ya no está en la tierra ahora te toca a ti guiar a las personas a la plenitud de la tierra prometida hay un llamado de Dios a que nosotros entremos a la abundancia de Dios Dios tiene el sueño de que el reino de Dios se establezca acá a través de nosotros y que la voluntad de Dios como se hace en el cielo se haga en la tierra nos hemos olvidado de eso porque la iglesia se acostumbró por siglos a vivir una vida religiosa donde enseña una cosa pero vive mucho menos y experimenta mucho menos de lo que la Biblia dice pero es normal será que así no más tiene que ser si dice que todos pondrán manos sobre los enfermos y sanarán y nosotros vemos en la iglesia que algunos sanan y que eso es lo que pasa y en otros ni siquiera se sanan que dice que va a haber ángeles ayudándonos que Dios me va a sostener que vamos a tener la luz de Dios en nosotros espectacular pero no es lo que vive la iglesia promedio en el mundo Dios dice yo no voy a venir a buscar una iglesia así voy a venir a una iglesia que esté viviendo a la plenitud que cada uno pueda decir veo la gloria de Dios en mí que desatemos milagros de transformación en nuestras casas pero es una cosa Dios te va a sorprender y va a mostrar su gloria y ustedes también va a mostrar su gloria donde no estás esperando donde no lo viste Dios te quiere decir estoy aquí yo estoy a la puerta yo estoy a la puerta yo estoy a la puerta ahora Dios le dice a Josué dice Dios habló a Josué hijo de Nun que había sido ayudante de Moisés y le dijo ahora que mi servidor Moisés ha muerto el Señor le dijo te reunirás con tus padres él ya estaba allá ahora que mi servidor te toca a ti guiar el pueblo de Israel para entrar a la abundancia entonces si Moisés representa a Cristo él ya no está él va a volver y ahora que él ya murió y resucitó ahora te toca a ti guiar a las personas para que entren a la plenitud de Dios y dejen de vivir una vida vacío religiosa hay gente que vive una vida religiosa sin ser salva en muchas religiones y aún evangélicos y hay otros que son salvos se encontraron con Dios fueron libres de Faraón pero todavía no entraron allá y oigo a Dios decir y esto es un mensaje yo le predicaría a líderes no, no, no es usted es usted es usted que Dios dice yo te quiero empoderar para que puedas entrar a ver lo sobrenatural y guiar a otros a que también se metan en lo sobrenatural en el reino de Dios en la tierra la gloria de Dios desatada aleluya gracias Señor así como Israel era salvo cuando pasó el mar rojo ese pueblo se planificó cuando cruzó el río Jordán para entrar a la tierra prometida aleluya así que ellos estaban a punto de comenzar un tiempo nuevo una nueva temporada estaban a punto de descubrir y de disfrutar todo lo que Dios había puesto adentro de ellos ellos no podían hacer nada por ellos mismos en esa tierra ellos tenemos calor venía la nubecita vienen los enemigos salía la llama la columna de fuego y corría a los enemigos tenemos hambre caía el maná ellos no tenían que salir a trabajar salcaban la mano de la carpa sacaban el maná y ya tenían para comer y ellos no podían experimentar lo que Dios podía hacer a través de ellos Dios los quería dignificar a ellos por eso en la nueva temporada terminó el maná no apareció la nube pero aparecieron los Josué que tiran abajo murallas con un grito aparecieron los Goliat que son capaces de tirar abajo un gigante con un cascotazo aparecieron los ejércitos de Gedeón que con un puñadito vencían a ejércitos incontables que pisaban la tierra saben Dios está por hacer cosas que nunca imaginaste y nos va a llevar a ese lugar pero Dios va a soltar el potencial que puso adentro tuyo no es que vos vas a ser un espectador y Dios te va a rodear de maravillas si lo va a hacer pero lo fuerte no va a ser eso lo que Dios va a hacer es te quiero mostrar que yo estoy adentro tuyo te quiero mostrar lo que eres capaz de hacer el negocio que podés desarrollar el ministerio que podés hacer te voy a mostrar el poder de Dios que tengo para que toda tu familia sea salva te voy a mostrar como podés dejar una marca en la historia como esos sueños locos que tenía de poner alguna escuela especial para algo tengo el sueño de poner un lugar para recuperación de drogadictos quiero hay gente que soñó toda la vida con tener un hogar para contener niños o mujeres que quedaron solas hay gente que tiene el sueño de levantar una fundación que tenga capacidad para ayudar a los necesitados hay gente que tiene un montón de pensamientos locos que están adentro y su cerebro le dice razoná pero es imposible que hagas algo y saben el Señor está tratando de pedirnos que dejemos un poquito al costado la cordura y digamos Señor quiero todas las locuras que vos planeaste para mí esos sueños que me pusiste del negocio del ministerio de lo que sea yo lo quiero hacer esos sueños Señor que me pusiste para que los logre que van a dejar una marca en la historia no son una locura de mi corazón envanecido sino que fue tu palabra que me está llamando a alcanzar cosas que otros no pueden y quiero mostrarle al mundo que si se puede vas a entrar vas a entrar así que Dios sigue hablando con usted yo lo pongo usted en la figura de José que es el cristiano que le cree a Dios y que quiere entrar ahí él ya mostró que quería entrar cuando mandaron los primeros dos espías él y su amigo Caleb son los dos que querían y lo quisieron siempre y Dios le habla y le dice cruza el río Jordán con todos ellos y llévalos al territorio que les voy a dar habrá alguien que quiera llevar a su familia y a todos los conocidos y a los compañeros de trabajo a la plenitud de Dios porque el que quiera hacerlo usted tiene que pisar esa tierra y ellos van a venir con usted porque Dios le va a dar esa gracia lo quiere o no quiere aleluya y Dios a esos que quieren les da una promesa y les dice yo les entregaré todo territorio donde pongan el pie todo territorio donde pongan el pie yo se lo voy a entregar todo territorio donde pisen será de ustedes dice el Señor escuche he oído a personas aplicar esa palabra en todos lados yo le pongo el pie a esto yo mismo lo hice pero ese es un manto que Dios le da a los que quieren entrar y llevar a otros a la plenitud no lo declare si usted no está en ese grupo si usted dice no está bien acá tranquilo soy salvo pastor dejo de ser salvo si no quiero conquistar no sea salvo tranquilo usted está en el Señor y ya es hijo de Dios y eso no lo va a cambiar nada salvo que usted decida salirse pero ese manto es para los josueces es para los josueces que son capaces de decir yo quiero entrar a ese territorio yo quiero la plenitud y voy a empezar a hacer cosas que a mi carne le incomodan como orar más ayunar más buscarlo a él que le incomodan a mi carne como estar metido en Dios cuando a veces mi carne quiere hacer otra cosa quiero empezar a hacer algo diferente porque quiero entrar a esa estatura yo no me voy a quedar donde estoy yo voy a ir al nuevo lugar entonces ese manto se activa en usted parte de lo que hay en usted es el poder de poseer todo lo que pisa pero ese manto se activa cuando alguien dice no voy a ser un cristiano de silla no voy a ser un cristiano más voy a ser aquel que decide entrar y pisar lo que Dios preparó en el nombre de Jesucristo de Nazaret aleluya no es para cualquier creyente que quiere descansar en la mediocridad o en una vida sin frutos este es para aquel que dice aquí voy Señor y sigue diciendo les daré todo el territorio que va desde el desierto del sur hasta las montañas del Líbano en el norte y le explica todo hasta el Mediterráneo incluyendo el territorio de los hititas eso le estaba diciendo Dios antes de entrar le dijo no mires lo que tenés delante y ahora que vamos Jericó no, 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 no yo les quiero entregar un territorio que va desde aquí hasta el mar Mediterráneo y desde la tierra de las hititas hasta por acá y le empezó a describir todo ¿saben? porque el visionario mira grande no mira chiquito el visionario no mira lo que está en su nariz el visionario dice Señor quiero ver todo lo que me vas a entregar entonces algunos están orando porque quieren una carrera que les sirva para ayudar socialmente a alguien y que está pensando en la carrera y que vas a hacer y recibirme y hay otros que dicen yo he pensado que voy a colocar institutos de esto para ayudar a las personas y tal cosa y uno de mis pasos es recibirme de profesional primero para poder establecer esto otro y tiene una visión grande si este quiere la carrera Dios le da la carrera si el otro quiere hacer todo le va a dar la carrera los inmuebles las puertas los recursos la unción para poder cumplir y hacer lo que tenga en su corazón aleluya hay gente que desea la evangelización de la tierra bueno Dios a unos les guiará para que para que sea evangelista y predique no por ahí que ponga empresas y que empiece a generar he visto estuve leyendo historias de personas que soñaban con el evangelismo y empezó a ayudar a los evangelistas y a equiparlos y a sostener que empiecen a funcionar en todas partes la visión grande no chiquitita la visión no es tu negocio no es tu consultorio no es tu llamado no es tu empresa la visión es la visión de Dios y el territorio que Él nos quiere entregar y en esta temporada Dios viene por todo viene por la ciudad que incluye a todos tus parientes tus amigos resistencia corriente gran resistencia y todo el entorno van a ser afectados por Dios este año y el año que viene Dios va a empezar a afectar nuestras provincias y el que sigue Argentina va a ser afectada tengo una palabra para los pastores que van a venir los voy a reunir a partes les digo armamos el equipo para sacudir el polvo de sobre la tierra y vamos a tomar este país en los próximos tres años y nos vamos a reunir y le aseguro que va a pasar porque aunque antes fue difícil estoy pisando una nueva temporada estoy pisando una nueva estación de Dios un nuevo tiempo de Dios para usted y para cada uno yo siempre le hablo de conquistar la ciudad de la salvación de la ciudad porque ese es el número uno el llamado de Dios y todo lo que Dios nos encarga de hacer tiene el enfoque en la en la salvación el enfoque en la salvación y si usted entendiera eso añadiría a su visión la necesidad de la salvación de los que lo rodean de los que lo rodean en el barrio de toda esta ciudad saben el valor de un alma yo nunca les voy a predicar un evangelio de la tierra evangelio de prosperidad económica de desatrol si vas a prosperar un montón pero el visionario ve el panorama completo y trabaja para las cosas que no se ven porque las que no se ven son eternas las que se ven no son eternas entonces entender el valor escuche dice la palabra de que le sirve al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma sabes que significa a que si el hombre se va al infierno no le sirve nada de lo que hizo si es cierto pero hay un mensaje más fuerte cuanto vale un alma si un hombre gana el mundo entero todos los edificios de resistencia todas las propiedades de las distintas provincias si alguien consigue comprar todos los departamentos de las zonas más costosas del país y se compra pisos enteros y torres completas en Nordelta se compra torres completas en Puerto Madero se compra todos los departamentos de las playas que hay en la costa atlántica se compra todos todas las minas de diamantes que hay en África se compra la fábrica de cohetes de Elon Musk se compra todos los edificios que hay en Europa los edificios históricos los monumentos con la Yoconda adentro los monumentos los bueno los monumentos también pero los los museos con el David tallado en mármol con la Yoconda se compra todas las joyerías de la tierra se compra las fábricas de los productos más caros que existan y Dios dice si gana todo eso y pierde su alma no le sirve un alma vale más que todos los edificios de toda la tierra un alma vale más que todas las riquezas extraídas y que se puedan extraer de este planeta un alma delante de Dios vale más que todo lo que se te pueda ocurrir aquí en la tierra el visionario dice Dios me puso un impulso por los negocios pongas un negocio porque viene del cielo Dios lo va a enriquecer mucho pero no pierdas de vista que vas a ser un instrumento para ganar almas para predicarle a tus a tus colegas para esto o para sostener el reino o lo que sea bueno a mí me puso estudiar este docencia quiero aprender hacer maestra especial quiero aprender pedagogía quiero aprender hacelo pero mira donde Dios te está llevando vas a tener que pensar en lo que Dios tiene grande para hacer contigo y marcar la historia no te vayas de este mundo sin hacer que lo que Dios puso dentro tuyo se salga y se prenda fuego y deje una marca profunda en tu casa en tu familia y en tu generación que cuando vos y yo no estemos aquí sigan hablando de nosotros hablen de ti hablen de mí hablen de aquel cuando vean algo que hiciste cuando vean personas que fueron cambiadas digan esto pasó porque tal y tal soltó lo que había adentro y mostró que Dios estaba adentro de él gente que mira visiona le cree a Dios rompe los límites y decirle Señor no importa cuanta locura me pongas aunque Dios te muestre visiones de cosas mundiales creele a Dios porque Dios lo va a hacer cueste lo que cueste pase lo que pase Dios va a respaldar lo que él va a hacer muchos creyeron y lo intentaron en distintos momentos pero el tiempo es ahora hemos entrado en esta década que primero comenzó con esos líos de pandemia y demás pero ahora llegó el momento de empezar a levantar la cosecha más grande que la humanidad haya visto y Dios va a usar a cada uno aquí donde estamos tu lugar va a ser un lugar de bendición tu lugar tu negocio tu empresa tu casa tu living va a ser un lugar de fuego y de salvación de tus parientes de tus vecinos algo fuerte está viniendo y sigue diciendo nadie te podrá derrotar jamás porque yo te ayudaré así como ayudé a Moisés nunca te fallaré ni te abandonaré esa promesa no es para todo el mundo Dios es fiel con todo el mundo pero te voy a ayudar en todo lo que emprendas es un manto para aquellos que dicen Señor no me quedo en el desierto yo voy a entrar al otro lado pase lo que pase y cueste lo que cueste alguien tiene que decir un amén aleluya para que sepa los cristianos que caminan con un carácter de emprender iniciar quebrantar romper límites son los que van a vivir esto pero tú le dices no la vas a pasar tan fácil debes ser fuerte y valiente porque serás tú el que vas a guiar para entrar la gente a otro lado vos vas a entrar y le vas a abrir caminos a muchos en tu casa en la oficina en la escuela en la universidad entre tus pacientes entre tus clientes entre tus empleados entre tus proveedores muchos van a entrar a través de ti porque vas a estar caminando con ese manto aleluya dice serás tú quien guía al pueblo para que reciba el territorio que le prometí a tus antipasados pero le enseña a ajustar el equipaje emocional porque le dice te mando que te esfuerces y que seas valiente no bajes los brazos no temas no desmayes aleluya y Dios le dice a Josué y a los Josué de este tiempo los que no quieren ser cristianos comunes solo te pido que seas muy fuerte y valiente así podrás obedecer siempre todas las leyes que te dio Moisés no desobedezcas ni una sola de ellas ¿sabes qué? te está diciendo desarrolla carácter cristiano para caminar como un testimonio de vida desarrolla carácter cristiano para obedecer las directivas de Dios desarrolla carácter cristiano que te haga sólido en todo lo que hagas Dios tiene un gran plan pero nos necesita firmes y bien parados parados en Cristo y fortalecidos por Él no es que tienes que ir al gimnasio para hacerte un enorme está bien si vas al gimnasio algunos tienen que ir sino que Dios te dice fortalecete en el hombre interior con poder la tibieza debilita el pecado debilita la infructuosidad no sé cuál es la palabra no dar fruto ahí no te te debilita la inacción te debilita la inactividad espiritual te debilita la falta de crecimiento en las cosas espirituales te debilitan fortalecete en el hombre interior no pares de crecer no pares de crecer en Dios no pares de formarte no pares de conocer la palabra porque la Biblia es la clave de tu fortaleza la palabra es la clave es una llave del éxito del que va a conquistar lo que Dios le está haciendo soñar por eso le dice a Josué y a estos Josué nunca dejes de leer el libro de la ley estudialo de día y de noche ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas todas tus palabras tus pensamientos van a estar apoyadas en la palabra entonces al tener luz en tu camino no te vas a equivocar no vas a hacer torpezas no vas a cometer tantos errores cometeremos como siempre porque somos imperfectos pero estarás caminando a la luz de la palabra Dios le dijo si vas a ser alguien que ve el panorama completo que se pone de mi lado forma parte de mi equipo y que se va a jugar para entrar a la plenitud del reino y decir venga tu reino a la tierra quiero ángeles quiero milagros quiero prosperidad sin límites pero todo apuntado a las almas que tienen que entrar al cielo Señor quiero todo y el que dice yo voy a ir y voy a llevar gente conmigo para entrar a ese lugar el que está entrando en esa dirección es que Dios le dice no te despegues de la palabra no te despegues de la Biblia que todo lo que pienses lo que digas y lo que hagas esté parado y apoyado en la palabra de Dios porque esa será tu seguridad y entonces vas a hacer prosperar tu camino tu conquista y todo te saldrá bien dice el Señor alguien tómelo en el nombre de Jesús Aleluya yo te pido que seas fuerte y que seas valiente que no te desanimes ni tengas miedo no te desanimes y no tengas miedo sé que le estoy hablando a alguien conectado no te desanimes vamos tome fuerza y no tengas miedo porque yo soy tu Dios esto le dice Dios a los Josueses yo te ayudaré por donde quiera que vayas esa promesa es para el emprendedor de Dios el que va a romper Aleluya y le dice por favor Josué quiero que hagas algo 10 entonces Josué les ordenó a los jefes del pueblo vayan por el campamento y díganles a todos que se preparen con alimentos porque dentro de 3 días entramos a la temporada nueva en 3 días vamos a entrar en 3 días vamos a pasar al otro lado en esta semana van a empezar a pasar cosas y en estos días vamos a empezar a ver cosas que no habíamos visto algo y dice dile al pueblo que se prepare ahora entiende porque le estoy insistiendo con no perderse nada de lo que viene este va a ser uno de los años más emocionantes y más activos que hayamos tenido hasta ahora pero el que más vas a disfrutar de todo lo que hayas visto y dice José les dijo vayan por el campamento y díganle a todos que preparen alimento porque en 3 días van a entrar preparen alimento ¿sabe qué? nuestro pan es la palabra de Dios preparen alimento prepárese en la palabra por favor si usted dejó la escuela de vida en algún punto vuelva necesita para lo que viene necesita alimento para estos días prepárese prepárese si completó toda la escuela revícese o inscríbase en el en el en el en el para ser formado lea la palabra haga devocionales lea buenos libros llénese de alimento llénese de la palabra porque los días que vienen serán poderosos y vas a necesitar alimento andate equipado que alguien me diga adiós amén si siento que están entendiendo lo que Dios dice prepara alimento porque viene un viaje increíble y Josué también le dio instrucciones a las tribus de Rubén Gad y a la media tribu de Manasés y les dijo recuerden que Moisés les daría el territorio que ustedes pidieron para que vivan en paz cuando Moisés iba por el desierto tuvieron un enfrentamiento con los marianitas en un territorio que era fértil aún en el desierto era de este lado del Jordán todavía no habían pasado a la tierra prometida y dos tribus que tenían mucho ganado decidieron prefirieron quedarse en ese lugar del desierto y le dijeron a Moisés esas dos tribus y decidieron eso y la tribu de Manasés estaba la mitad quería y la mitad no quería la mitad decía yo quiero entrar a la tierra eran familias gigantes yo quiero entrar y la otra mitad decía que no entonces la media tribu de Manasés se sumó a la tribu de Gad y de Rubén dos tribus y media fueron a Moisés y le dijeron tenemos mucho ganado y acá en el desierto esta parte está buena hay pasto para los ganados queremos quedarnos acá en el desierto y él guiado por Dios le dice está bien quédense en el desierto pero cuando tus hermanos pasen a la tierra prometida a luchar entren ustedes también para que ellos no se desanimen y peleen con ellos ahora cuando están por entrar Moisés le dice y a las dos tribus Rubén Agad y a la media tribu de Manasés de Sile que Dios le confirma que Sile va a dar la tierra que ellos querían dentro del desierto pero que vayan a luchar del otro lado ¿sabes? yo veo tres niveles dentro de del pueblo de Dios en cuanto a su anhelo de conquista veo los que van a entrar a la tierra nueva y que se atreven a guiar a otros para entrar junto con ellos esos son los Josué que reciben todo ese manto que hablé están los otros los que van a ser guiados que simplemente dicen wow este va abriendo camino yo lo sigo pero quiere entrar a la tierra prometida y aprende a luchar con el que lo está llevando aprende a pelear contra los enemigos junto con el que lo está llevando no se atreven a ser factores de cambio para otros pero ellos si van a entrar y el tercer grupo es aquel que dice ya no soy esclavo de Faraón pero este desierto no está tan malo en esta parte yo me quiero quedar acá y deciden que no van a entrar aquello quiero vivir una vida no me interesa que los ángeles me hablen ni que las puertas se me abran solas no me interesa que Dios me esté guiando en cada cosa para dar vuelta a este mundo está bien mi desierto pero salvo y Dios dijo perfecto no vas a perder tu salvación ahí vas a estar pero cuando todos salgan a luchar quiero que acompañes a los que van a pelear y a luchar ah no que vayan a ser ellos a hacer invasión que vayan ellos a la convención que vayan ellos a tal cosa yo estoy feliz con lo que estoy Dios dice perfecto querés quedarte de este lado yo te voy a seguir amando te voy a seguir dando maná yo te voy a cuidar un montón de cosas pero cuando hacemos algo todos no te quedes fuera no te dividas porque te vas a apagar si te despegas de lo que Dios está haciendo entonces cada cristiano esto significa que usted y usted elige y decide si usted quiere ser alguien que dice no estoy cómodo en mi desierto porque hay pasto para mi ganado acá es desierto pero no tan malo claro estás con Dios Dios te bendice y otros dicen no yo quiero la plenitud del reino yo quiero vivir aquí como si ya estaría en el cielo quiero hablar con Dios como si estaría en el cielo quiero que Dios me hable me guíe quiero quiero marcar la tierra con el fuego del cielo quiero generar cambios yo quiero abrir zunjos acá que vuelan a Dios y que queden marcas fuertes de lo que hice por Dios y voy a llevar a otros conmigo entonces Dios va a activar todo eso para los que entran usted elige si quiere ser el que va a enfrentar las primeras batallas pero que va a ver en primer en primera fila la caída de los muros la caída de los goliaths las provisiones sobrenaturales del cielo y el plan de Dios cumplido o podés elegir bueno que alguno pelee por mí a mí me encantaría entrar pero que alguien abra camino yo voy a salir a hacer evangelismo yo voy a hablar por mi vecino voy a hacer lo que sea pero no 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 quiero no quiero más responsabilidad yo no quiero afectar a nadie no tengo intenciones de quedar en el bronce del cielo acá marcado como alguien que hizo algo perfecto elíjalo y otros dicen yo me quedo me quedo en el desierto no me interesa moverme estoy cómodo aquí usted elige porque Dios no empuja a nadie pero saben que creo que el anhelo de Dios como se lo dijo a Moisés es que todos entren que todos vayan allá tal vez no que todos sean Josués pero por lo menos que todos entren allá y si usted ve que alguien elige quedarse en el desierto y decir a mí no me interesa todo ese alboroto del avivamiento no lo deseches no lo menosprecies déjalo que disfrute porque sigue siendo de la familia está en la casa con nosotros pero obviamente usted va a disfrutar plenitudes que tal vez él no las pueda disfrutar Dios seguirá con él Dios le preverá Dios lo ayudará pero usted y yo vamos a estar viviendo cosas especiales cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido al corazón de hombre son aquellas que Dios preparó para aquellos que le aman me escribió un médico hace unos días que lo llamaron de urgencia porque una mujer se estaba muriendo y la hija era creyente y lo llamó y él se fue corriendo y cuando llegó le dijeron está muerta y señor usted sabrá lo que tiene que hacer y entró a orarle y entró a orarle y le dijeron señor ya lleva una hora ahí adentro no, 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 no déjame tengo que darle creo que aprovechó que era médico para estar ahí y siguió orando y siguió orando hasta que un rato después se escuchó una tos y esa mujer empezó a toser y después abrió los ojos y después se activó digo Dios mío que cosa tremenda inusual que triste me dijo el señor como triste tremendo milagro no, lo triste es que sea inusual los cristianos deberían poder tener autoridad para levantar a todo el que está enfermo y si Dios le guía levantar a algún muerto levántelo también que tanto señor yo estoy dispuesto a entrar ahí y con mi esposa hicimos pacto con el cielo que no nos vamos a quedar y que vamos a entrar cueste lo que cueste nosotros decidimos vivir y gastar nuestras vidas y gastarnos hasta el último día para poder entrar allá y hacer entrar con nosotros a todos los que a la mayor cantidad que se pueda mientras haya una persona que no sea salva lo vamos a empujar hasta que todos lo hagan y Dios mientras tanto levantará profesionales levantará empresarios levantará evangelistas levantará pastores y cada uno iría cumpliendo su función pero como un ejército coordinado iremos cumpliendo los planes y los propósitos de Dios tal como Él quiso hacerlo cierre sus ojos donde está y le pido que por un momento tenga un encuentro silencioso y muy honesto con Dios ojitos cerrados y Dios le va a hablar ahí ya está ojitos cerrados y Dios le va a hablar sea honesto porque Dios va a ser muy honesto con vos muy honesto con vos ¿te acordás hija los sueños que yo te puse? ¿te acordás hijo los sueños que yo te puse? cuando eras chico en la adolescencia cuando te convertiste ¿qué hacemos? ¿vamos? ¿vamos? despiértate tú que duermes le dijo el Señor a algunos algunos conectados levántate tú que duermes Dios quiere usar lo que puso adentro tuyo y lo que te dio para hacerte crecer a niveles más altos ay Señor el que tenga oídos para oír oiga ninguno será desechado los que creyeron son hijos y entrarán al cielo pero yo sé que hay algunos que dicen yo no me voy a quedar yo no me voy a quedar en el camino yo no voy a llegar a la mitad no me voy a quedar dando vueltas en cada barnea no voy a quedarme mirando el río Jordán como los demás están entrando algunos hoy dicen Señor a veces siento que no puedo que no tengo fuerzas que estoy muy ocupado que no me dan los tiempos a veces Señor creo que otros lo van a hacer y que yo no puedo y Dios te dice ¿lo querés o no? pero quiero Señor quiero ir quiero entrar y me encantaría que me uses para hacer entrar a otros me encantaría que me uses para hacer entrar a otros háblele con honestidad lo que usted diga Dios lo va a hacer uno te empuja él llama él llama Señor llama a aquellos que dicen Dios conta conmigo el nuevo tiempo ya empezó no será que hay personas alrededor tuyo en tu área de trabajo vinculados contigo en el negocio no será que hay personas en tu propia casa que le arrugan la cara a las cosas de Dios pero su corazón está gritando necesito ayuda aquellos que dicen Señor yo quiero el manto de Josué no quiero menos yo quiero el manto de Josué no estoy hablando de liderazgo espiritual estoy hablando de ser un instrumento de Dios en donde te toque estar seguramente donde estés vas a tener que ganar almas y disipularlas y darles alimento para que se afirmen pero Señor yo no puedo mi carácter mi salud mi tiempo no, no olvídate ese no es tu problema es de Él Él quiere saber si vos querés si lo amás y si amás hacer lo que Él quiere Padre vos conoces cada corazón sobre los corazones que están aquí o conectados que son como un altar declaro que se suelta en este momento ahora no me quedaré no me quedaré fuera del mover que viene no me quedaré fuera Señor quiero entrar a la plenitud quiero descubrir la satisfacción total quiero Señor sentir Dios mío tu presencia quiero convivir con tu presencia quiero convivir con ángeles quiero que todo en mi vida Señor empiece a tener ribetes sobrenaturales todo en mi vida todo quiero ver lo sobrenatural en mi trabajo en mi oficina quiero ver lo sobrenatural sobre mis hijos quiero ver lo sobrenatural en mi economía en mis proyectos en mis planes quiero ver Señor sobrenatural cuando le hablo a alguien de ti yo lo quiero lo quiero lo quiero lo quiero lo que quieren ese manto por favor muestrele al Señor con su manito levantada eso para que yo lo vea en realidad porque Dios ya lo vio a usted y yo declaro sobre estas vidas fuego 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 nuevo el fuego del nuevo tiempo el fuego de la nueva temporada el poder de Dios activado en el nombre de Jesús de Nazaret Señor declaro que está soplando el favor de Dios está soplando hambre por más está soplando todo lo que necesitan en el nombre de Jesús de Nazaret la activación viene el fuego viene ahora en el nombre de Jesús reciba 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 y declaro bendición como una onda expansiva bendición de fuego que se expande en tu casa se expande en tu área laboral en tu área profesional se expande entre tus contactos tus conocidos tus familiares lo que tienen tu apellido ahora el fuego se expande 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 yo declaro que vas a empezar a ver como Dios comienza a alinear todas las cosas para que se cumpla exactamente lo que planeaste hacer en el nombre de Jesús declaro Señor que hoy estás formando el equipo de conquista más poderoso que hayamos visto en esta parte del mundo en el nombre de Jesús de Nazaret gente de reino gente de fuego gente de avivamiento en el nombre de Jesucristo de Nazaret ahora 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 toca los Dios míos toca su casa toca su vida toca su familia toca su negocio toca su llamado toca su ministerio y declaro que el nuevo día exactamente ahora está comenzando en el nombre de Jesús de Nazaret yo sé que los profetas y los patriarcas quisieron ver lo que nosotros vamos a ver en este tiempo y te doy gracias porque lo vamos a ver amén y amén y amén y amén y amén Gracias.